Es que en serio amigos me sorprende, porque lo que ahorita estamos viviendo, lo que ahorita estamos viendo en este juego, no se veía nunca, estamos en completa paz, no hay ni un puto modder, obviamente no va a faltar el loco que quiera sacar su laser para matar al resto porque si, porque si, porque quiere entrenar o porque se cree la hija de Rambo Suscríbete para que los canales de ASMR no te causen tanta depresión Obligame perro Ok amigos, estamos aquí en el GTA V Online, el día de hoy queremos comprobar si este parche de Robstar, el parche de seguridad en torno a todas las cosas malas que han estado haciendo los modders, los modmenús están funcionando Hoy día amigos es 2 de febrero y vamos a ver, antes quiero que vean, quiero que vean esto amigos, quiero que vean quien está por acá amigos, te he extrañado tanto mi reina pero tanto y al fin nos volvemos a ver Estoy nuevamente por acá con esta cuenta, aprovechando que supuestamente el día de hoy los modmenús no están funcionando, pues amigos vamos a comprobar esto, veremos si esto es verdad, vamos a dar un paseo amigos Primero la seguridad, ante todo la seguridad, prevenir amigos antes que lamentar, amigos esta sesión está bastante vacía, solo vamos a dar un vueltón por acá y esperaremos amigos, vamos a esperar, simplemente vamos a esperar a ver si sucede algo extraño No se pueden usar los modmenús, ninguno, que yo sepa ninguno, aunque amigos el día de hoy estuve en Twitter leyendo algunas cosas que decían que están hackeando cuentas aquí en el GTA V Online Que esto del parche no es tan seguro como parece, así que amigos estoy aquí sin ninguna protección, sin nada que me proteja ante crasheos, ante expulsiones, ante muchas otras cosas más Que quien sabe amigos que me puedan hacer, creo que vale la pena correr este arriesgo, supongo amigos que los que se están conectando aquí actualmente al GTA V Online son solamente aquellos que son legales Los modders pues nada amigos, F por ellos amigos, realmente dudo que los modders ahorita se estén conectando, realmente no creo, porque son la mamá de la mamá de los mancos amigos Son esa clase de jugadores amigos que se han acostumbrado a jugar con este tipo de trampas, que lamentablemente supongo que ya dependen de ellas, que no pueden jugar sin modmenús Incluso me arriesgo a apostar amigos, que ellos no se atreven a entrar a jugar sin el modmenú Por el momento todo está tranquilo, pues veremos amigos, veremos que sucede el día de hoy Incluso amigos, ¿saben que se me ocurre hacer el día de hoy? Pues lo de siempre amigos, buscar pelea, buscar batalla No me tiras que deje de ser hombre ¿Qué prefieren amigos? ¿Ir en moto o ir en laser? Respondan en los comentarios amigos, esta sesión está muy aburrida amigos, a ver tramposos de porquería Ahora sí, conéctense, vengan que les espero para partirles de esas nalgas A balazos pero, vamos por el Johnny amigos, vamos por el Johnny Johnny, ¿quieres ser mi amigo? Chan, 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 chan No tengas miedo Johnny, no te voy a hacer nada Johnny, no te vaya Johnny, Johnny, ¿por qué te vas? Soy inofensivo, ¿no ves que soy inofensivo? Dios mío, casi me mato, ¿pero cómo? No tenía la mira térmica, ¿es en serio? ¿Cuándo cambié esta mira? No tengo ni puta idea amigos, ¿cuándo cambié la mira? Vamos a cambiar de mira, no recuerdo amigos, ¿cuándo cambié esta mira? Dejemos la moto por acá, bien escondida amigos, por aquí, por aquí, por aquí A ver, acá dejamos la moto, nadie la puede ver Ahora sí, vamos a cambiar esto, ¿que para qué uso el coma amigos? Simplemente, simplemente para esto, para nada más Mira térmica, listo, vamos para afuera Bombita por acá amigos, ya saben Prevenir antes que lamentar No quiero pelear Reinaldo Compórtate por favor, compórtate, sí Pórtate bien ¿Dónde está este perro? ¿Dónde está este perro? Está acá abajo ¡Ay! ¡Andita sea! No contaban con mi astucia ¿Dónde está Reinaldo? Reinaldo, Karen, nalga ¿Dónde estás perro? Que no te veo Escucho explosiones de misiles Acá arriba, Reinaldo Está en el edificio Yo creo que está haciendo una preli Nada malo pasa por aquí Así que vamos al aeropuerto Amigos, les quiero comentar que el día de ayer sí me conecté Estuve una hora jugando Una hora jugando y una hora grabando Y no pasó nada Pero nada malo Bueno, sí me estuve enfrentando amigos Con algunos noobis de niveles súper altos Que solamente me podían matar Atropellándome con ese camión Que se llama Brigade Creo que es Ese camión nuevo que sacaron Del negocio de las drogas Pero que está sumamente chetado amigos Es imposible destruirlo Pero completamente imposible Ya había un hijo de perra Que andaba Que me quería matar a cada rato Su nivel superaba los 500 Pero solamente me podía matar de esa manera O sea, fue terrible Le logré bajar muchas veces del camión Unos disparos sumamente épicos Y además amigos ¿Saben qué pasó también ayer? Me bajé un laser de la manera más épica posible Aquí les dejaré esos clips Que estuvo impresionante En serio La partida de ayer que la grabé Estuvo sumamente impresionante Vean Vean su trayectoria Vean el camino que está tomando amigos ¿Es más claro? ¿Más claro que viene por mí? Dale Vente Toma Un solo disparo Uff Uff Esa me ha dolido Esa me ha dolido Viene, viene para acá Viene para acá Este es Noobie Este es super Noobie amigos Este es la mamá de los Noobies Vean Intentando matarme con ese Con ese pedazote de camión No puede ser amigos Bájate de ese camión perro Es que es increíble Cómo soporta Hay que bajarle de ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Toma Joder, qué gran historia Tío, me emocionaba y todo Macho, qué final épico Toma Toma ¿Viste eso? ¿Viste eso? Tenemos un Mariano en moto Hola Mariano Mariano ¿Quieres ser mi amigo? El Mariano Nivel 13 Un nivel muy bajito el Mariano Aprovecha Mariano Aprovecha que ahorita no hay modders Que vas a poder jugar tranquilo Que vas a poder ser feliz en este juego Al menos el día de hoy Al menos este tiempo amigos Disfrútalo Mariano Disfrútalo En serio, disfrútalo Aprovecha Que así no jugué yo nunca Así no empecé yo a jugar al GTA V Online Siempre pero siempre me he encontrado con modders Con tramposos de mierda A tal grado que me acostumbré Es que en serio amigos me sorprende Porque lo que ahorita estamos viviendo Lo que ahorita estamos viendo en este juego No se veía nunca Pero nunca amigos Pero nunca Estamos en completa paz No hay ni un puto modder Y eso sí que es súper bueno amigos Es lo mejor que le podía haber pasado al GTA V Online Obviamente no va a faltar el loco Que quiera sacar su laser Para matar al resto Porque sí Porque sí Porque quiere entrenar Porque quiere practicar O porque se cree la hija de Rambo Yo no soy de ese tipo de jugadores Que no Que no Que no soy de ese tipo de jugadores Bueno a veces sí A veces sí Esto solo lo hago por práctica amigos Vamos a matarle al Matías Al Matías 69 De la crew Nike Ay Sacó una puta opresor Es en serio Este hijo de perra Me sacó una opresor ¿Ustedes amigos creen Que me va a dar con la opresor? Lamentablemente no le veo No le veo No sé dónde está No le veo ¿Dónde puta madre? ¿Dónde puta madre Está su opresor? Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que ya le vi Creo que le vi las luces No No es No es amigos Aquí está Aquí está Ya le vi Ya sé dónde está amigos Ya sé dónde está Ya le vi Ya le vi Me dispara un misil Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Ya me voy a matar Me dio Me dio el hijo de perra Me dio el hijo de perra No vuelen tan bajo amigos No vuelen tan bajo Por favor A ver Matías Vente brother ¿Por qué mierda me matas? ¿Pero por qué mierda me matas? ¿Por qué Matías? ¿Por qué Matías eres así? Está acá arriba Aquí está el Matías Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Toma Matías Matías estamos a mano A ver Matías Ahora sí Aquí no hay trampas ¿verdad? El día de hoy no hay tramposos Matías no te corras ¿Para qué mierda me lanzas misiles? Bueno Está bien Tenías que defenderte Porque si no yo te iba a matar Era la poli El Matías está por acá Está campeando Tenemos un campero Matías Deja de campear por favor No seas campero No seas campero Puedo ser sumamente malo con el laser Pero no soy tan malo Batallando aquí en la tierra Batallando en el suelo Como los machos de verdad Ya Matías Ve por tu opresor Se fue el Matías Y vamos a ver si logro matar A quien sea A estos ya les vi Ya les vi A ese par ya les vi Ya les vi a estos Vamos por este par que están por acá Mi avión está yendo súper rápido Muy rápido Los maté Los maté ¿Por qué se van? Tenemos un Johnny por acá ¿El Johnny? Johnny Te puedo matar Lo maté Vamos a limpiar esta sesión Amigos Vamos a dar la vuelta por acá No sé dónde mierda Está el Mariano Se nos fue el Mariano ¿Por qué? Mariano ¿Por qué te vas? Peter ¿Por qué te corres? Peter ¿Por qué te corres? Peter Lo maté No lo maté ¿Cómo no muere este hijo de perra? No entiendo cómo ¿Cómo no muere? Qué hermoso que se ve amigos Qué hermoso que se ve los santos Con esa neblina se ve impresionante Qué belleza Por Dios Qué belleza Admiren amigos del paisaje Vean qué belleza Parece que estuviera nevando Pero no amigos Bueno amigos Vamos a buscar otra sesión Esta Esta ya valió popó Vamos a otra sesión ¿Se me cerró el juego? ¿Es en serio? ¿Pero por qué mierda? ¿Es la segunda vez que me pasa esto? Ahora yo qué hago con esta mierda Estamos en una sesión llena Bueno amigos Vamos a matar Vamos a combatir A ver ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando por acá amigos? Vamos por el SAC Este está en la organización fantasma Tiene que estar por acá Tiene que estar por acá Vamos Pásate Pásate por acá Ok ¿Por dónde? ¿Por dónde pasamos? Por las escaleras Por acá subimos amigos Aline viene El Nitro Nivel 68 A ver perro Irá este de aquí ¿No? El Isama está matando El Isama ¿Qué nivel tienes tú? 300 Vamos por el Isama El hijo de perro Sacó presor Viene por mí Vamos a matarnos Viene por mí Viene por mí amigos A ver A ver A ver Acá le agarro amigos A ver perro Seamos amigos por favor Está acá arriba Está acá arriba Está en el techo Cuidado Cuidado Este Kevin Quítate Kevin Quítate perro Kevin no me jodas No me jodas Kevin Por favor A ver Kevin de mierda Chucha Cagaste perro A ver dónde están Son dos verdes Ya Jódete Kevin Jódete Esa está por acá Vamos por el sac Si es que le alcanzo Sacó la puto Presor Toma perro Le diper No le maté Le diper No le maté Muérete 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 perro Muérete 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 perro Le maté Me maté Esto se pone interesante Mr. Suck Let's go to fight Se fue Es en serio Ni una kill aguanta Por Dios Dios mío Dios mío Corre Corre por favor Corre por tu vida Que tenemos una insurgen por ahí Vamos por este Lizama Saca Saca tu cabezota Perro Saca tu cabezota La policía de mierda Chucha No nos va a dejar la policía Ahora si vamos a aprovechar amigos Vamos a matar a todo el mundo Corre 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 la poli Maldita sea No se puede combatir con la policía Saca Saca la cabezota Toma Maldita sea Hijo de perra Este es Sergio Sergio No me hinches las bolas Deja combatir ¿Quién me mató? ¿Quién fue el que me mató? En Sergio En Sergio fue el que me mató Toma perro Pagados Toma misilazo Toma tu misilazo Sergio Cómete ese misil Toma Sergio Váyase de aquí Y este hijo de perra ¿Cuánta gente Y por acá Por Dios Déjenme recargar El Ilzama Es un campero Ya le vieron que está en el techo A ver Noobies Aquí es todos contra todos Parece que sí ¿Y el Ilzama? Este puto está fuera de radar ¿En qué techo estaba? Estaba por acá Estaba por acá O estaba acá Puta que no le veo ¿En qué techo estaba? Voy a hacer que esté atrás mío Viene un helicóptero Amigos Viene un heli Lárgate porfa El Sergio El Sergio Chao Sergio Viene Viene El Ilzama El Ilzama se mete en el callejón Amigos Se metió en el callejón Aquí en Poronga es Afrodita Dice A ver Tú apareces por acá ¿Verdad? Va a volar Muérete Vamos por El Ilzama No me interesa Pilear con nadie más Solo con este perro Este perro campero Vamos por acá Está aquí Está dentro del cabaret Está acá adentro Amigos Está acá adentro Me he caído Tremendo golpe en la cabeza Amigos Está acá adentro Está arriba Está acá arriba ¿Qué campero este tipo? Por Dios Pucha que se vaya a jugar Fortnite Es sumamente campero ¿Quién me dispara? A ver perro Este hijo de perro ¿Qué ha pasado? Este es Sergio Con balas incendiarias Cagaste Sergio Este se está subiendo Se nos sube al techo Este perro ¿Cuántos camperos Hay por acá? Toma perro Toma perro A ver Lizama Ya bájate de ahí Pues hombre A ver Sergio Las incendiarias Amigos No pueden faltarle al Nubi En el manual del Nubi Amigos Está Usar las incendiarias Terrible pelear con policía Es que no se puede No se puede Sacas el arma Y ya te siguen No puedo ni siquiera Llegar a una Lizama Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Cochino El Sergio Dice es ¿Cómo corre este Sergio? Toma perro En la cabeza Sacaron el tanque Amigos Sacaron el tanque Me van a matar Me van a matar Amigos Me va a matar La Poli Tengo tiempo Tengo tiempo De llegar donde Lizama Sigue en el techo Este perro Sigue en el techo ¿Quién está por acá? El Sunny Vamos a matar Este Muérete perro Pobrecito No se esperaba eso Este Lizama Es un campero Del demonio De ahí no sale El perro Es que no sale No se mueve De ese techo El Lizama Está por acá Ya está por acá Amigos Está por acá El campero Está por acá Acércate perro Cómete el misilazo Viene por acá Viene por acá Viene por acá Lo maté Lo maté Amigos Al fin lo maté Cuánta gente Amigos Disfrutando de este juego Sin Mothers Es que es otro nivel Amigos Es otro nivel Muere Ese Sergio ¿Qué nivel tiene? 168 A ver A ver A ver Se nos va Se nos va El campero A ver Campero El Sergio Está aquí arriba Está aquí arriba Sergio No aprendas eso No seas campero Toma Sergio Tengo granadas A ver Sergio Bájate de ahí Sergio Bájate de ahí Perro Bájate de ahí Bájate perro De ahí Es hidra Este hijo de perra Que me estaba matando Con incendiarias Toma perro Ya Vamos Está cerquita Está cerquita Muérete A ver Las explosivas ¿Dónde estás Campero? Aquí está Sergio Muérete Sergio Viene Sergio A ver Sergio Es en serio Me atropellé El hijo De perra A ver Sergio Inténtalo Nuevamente Ok Inténtalo Nuevamente Sergio Viene Viene Amigos Viene Sergio Viene Sergio Muérete Sergio Muérete Muérete ¿Por qué Mierda Aparezco Tan lejos? Estoy demasiado Lejos De ellos Y Se me Teletransportaron Amigos No que no Habían Moders Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Me están Explotando Amigos Me están Explotando ¿Cómo? No lo sé Vayan a preguntarle A Rogue Star Vayan a preguntar A Rogue Star ¿Cómo Mierda Me están Explotando? Se acabó Esta maravilla No Este video Ya está Larguísimo Ya está Larguisísimo Estoy Al otro Lado Del Planeta Amigos Me van A disparar A ver A ver Toma Perro Tenemos Un Laser ¿Quién Es El Laser Nos Lo Bajamos Adiós Perro Isa 0 95 Moriste Isa 90 25 Cuarto Laser Que nos Bajamos Con una Facilidad Increíble A ver Sergio Venite Sergio ¿Qué mierda Allá Acá Abajo Vean ¿Y esto? No Todavía Hay Moders Amigos Tenemos Un Moder Por acá Vean Esto El Sergio Vean Eso Amigos Vean Eso Es Que Vean 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 Eso Amigos Vean Eso Hay Un Moder Por aquí Amigos Hay Un Moder Completamente Seguro No Está El Juego Es Este Es Este Es Este Les Juro Amigos Algo Raro Está Pasando Ahorita Hay Algún Mod Que Se Metido Algún Mod Y Está Actualizado Vean 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 Me Explotan Mi Buen Moder Cámese Vean Amigos Vean Amigos Vean 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 Miren Observen Observen Amigos Esto No Pintaba Tan Bonito Como Parecía Miren Miren Amigos Vean Vean Amigos Vean 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 Amigos Hasta aquí Llegamos Ahora yo ¿Qué hago Con esta Mierda? No 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 se Puede No se Puede Amigos No se Puede ¿Quién Mierda Nos está Haciendo Esto? ¿Quién Mierda Nos hace Esto? Estábamos Tan felices Tan tranquilos Peleando Entre gente Limpia Entre gente Legal Hasta Hasta Que Pase Esto Amigos Vámonos De Aquí Amigos Vámonos De Acá Ya Está Grabado Esto Amigos Hasta Aquí El Video Del De Hoy No Se Olviden De Suscribirse No Se Olviden De Activar Esa Campanita Yo Soy Gemi Nos Vemos La Siguiente Ocasión Bye Bye Game Over